Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance Perdonad que hoy no ponga la cam, pero como comenté en el vídeo anterior, The Orc Must Die Hoy posiblemente grabe muy pocos vídeos, quizá dos o máximo tres, porque estoy muy, muy, muy cansado El caso es que la vacuna del COVID me ha producido reacción y he pasado el día miércoles, a partir de la tarde después de comer Empecé a sentirme muy mal, muy débil, muy cansado, me subió muchísimo la fiebre y he pasado una noche horrorosa Entre el calor y el frío, de la puta fiebre, sudando, horrible, no he dormido nada, estoy hecho polvo, estoy súper cansado Así que estoy haciendo un esfuerzo, aquí donde me veis estoy muy cansado, te van a irme a la cama Pero estoy haciendo un esfuerzo pues para no dejaros sin vídeo hoy, ¿vale? Así que lo único que os pediré es que os suscribáis al canal, activéis la campanita Esas mierdas, gente, que son gratis y ayudan un montón, ¿vale? Nada, perdonad, de verdad que no ponga la cam y que esté tan desanimado, me lo notaréis en la voz Pero es que estoy haciendo un esfuerzo por grabar este vídeo, ¿vale? Más que nada, por no dejaros sin vídeo hoy No sé qué jugar, me gustaría jugar algo realmente... no sencillo, pero que no me haga comerme mucho la cabeza Magdaleno, Isaac Podríamos jugar Bethany, ¿no? Ir a por Mother, creo que estaría bien Con el M-G-Ton Vale, señor M-G-Ton, vamos a activarlo de una vez Kidney Stone, la piedra del riñón No está mal, es un objeto que han bufado en... en Repetance lo han bufado Pero habría preferido otra cosa Little Geesh, hostia, hace tiempo que no veo este objeto, ¿eh? Sale muy poco Sale súper poco ese objeto Necesitamos esos corazones Uh, la geoda de... de runas Este es un objeto de mod, ¿vale? Lo que hace es hacerte aparecer una runa o una piedra de alma cada vez que la usas Buen ítem, tío, buen ítem Me gustaría probarlo, a ver si me lo puedo llevar de alguna forma Buen ítem Muere Bien Hay que guardar todos los corazones que tengamos O sea, todos los corazones rojos que podamos conseguir Para cuando... un pacto, ¿vale? Sala de ángel, sala del demonio Y tirar todo el MGTon En... en esa habitación O incluso planetarios también Aunque yo los planetarios no me... No soy muy fan de los planetarios, ¿eh? No soy nada enjoyer de los planetarios A la gente le encantan, tío Y a mí me parecen un poco... Como que no valen la pena, ¿no? Sacrificar, por ejemplo, salas de... de tesoro Por ellos No me convence, tío Mmm... Es malro, que habría estado muy bien, ¿no? Ah, me duele un poco la cabeza No pasa nada, podemos, aguantamos ¿Hay corazones aquí? ¿Me he dejado uno aquí? Ah, mira, me he dejado uno aquí No debería dejarme ningún corazón O sea, ninguno Esos que están entre llaves Sí que los voy a dejar Me da un poco igual Te he reventado, bobo Uy Me he puesto nervioso, ¿eh? Se me ha cerrado un poquito el culo Con esa carga Vale, en Valliga Scrap Oye, en Valliga Scrap no me... No me... No me... No me nome Porque lo que me va a dar es un corazón negro, supongo ¿No? Azul A ver, el megetón White Coat No está mal Un poquito de velocidad de... De ataque Vamos a bajar Y ya bajamos al Downpur En el siguiente piso, ¿vale? Down ¿Qué me has dado aquí? Justice De 2 a 4 cofres dorados Me lo voy a guardar Para cuando tenga más... Más llaves, ¿eh? Porque te puede... Te puede hacer aparecer No sé si lo sabéis Cofres grandes también, ¿eh? De los dorados grandotes Y esos te comen muchas llaves Me habría gustado llevarme la geoda Pero... Cero dineros Buenas, Herier Valdarte injusto, ¿eh? Ese... Ese charco de creep Me han reventado la piedra del riñón No está mal Sumo de papá No es mal ítem, ¿eh? Sumo de papá Y más si tienes bastante... Algún... Bueno, bastante, perdón Si tienes algún modificador de lágrimas El sumo de papá es Jesucristo Es que te da 5 de suerte 5 Vale que las lágrimas se curvan un poco Pero sigue siendo worth it, ¿eh? A la... Me han reventado ya todos los ítems Muy bien Por suerte no eran gran cosa La percha... Bueno, 0,5 tier delay Tampoco es que sea mucho Gerier Vamos a ver Bueno Adiós, ¿eh? Gracias ¿Le meto? ¡Hostias! Death Touch Las guadañas, tío Esto lo puedo perderlo, ¿eh? ¿Vas a abrir un concepto? Bueno, si lo pierdo lo perdí Pero... Me dolería bastante perder Death Touch Me dolería mucho en el corazoncito Eh, voy a tirar esto, tío Mira, 25 monedas Uh, pues creo que... Me debería llevar el sumo de papá, ¿eh? La botellita de alcohol Creo que me la va a llevar, ¿eh? Cuidado Nooo Que casualidad, tío Tiene que darle a la llama En serio Y bombas Las bombas Te lo juro, ¿eh? Cada... En cada capítulo ¿No os pasa? O sea, me refiero No que nos pase ¿No os dais cuenta Que en cada capítulo Me faltan bombas? Te lo juro Siento que en cada capítulo La... La bomba No veas Lil Dumpy Madre mía Que objeto más malo Que objeto tan malo Es que ni siquiera es Coyoynel, ¿sabes? Si fuese Coyoynel diría bueno, vale Pero es un asco Mira que hay objetos malos en Isaac, ¿eh? Pero malos, malos, malos Pero supongo que tiene que haberlos Para compensar un poco el de juego No todos pueden ser objetos buenos Pero me da rabia, ¿eh? Que haya objetos tan malos Te lo juro, me da rabia Voy a llevarme esto Y voy a llevarme una bomba, tío Te da un poquito de tier delay también El sumo Bueno, un poquito Creo que es bastante tier delay Que te da el sumo, ¿eh? Bueno, sumo No es un sumo, ¿sabes? Es una puta botella de alcohol Es un whisky, tío Oh, Death Touch es maravilloso Para un boss como este Lágrimas penetrantes es Qué rico Lo que porque aguanta tanto Me sorprende, ¿eh? Oh, daño, papito 0,86 Hay veces que la... No lo entiendo Porque hay veces que la grapadora Te da 2,20 Otra vez te da 0,8 No entiendo, tío Podríamos entrar ahí realmente Y tirar un par de lemgetones Vamos a por ángeles Nah, ángeles como siempre Más para abajo Pim, pom, pim, pom, pim, pom Estoy grabando, por cierto Sí Tengo audio también Vale Está todo correcto, ¿no? Oh, me han vuelto a dar en el fuego Me la van a romper, ¿eh? Me van a romper las guadañas Tarde o temprano Llave, bien Eso sí me gusta, ¿eh? Un poquito de todo Llaves Bombas Eso está muy bien Vale Aquí tenemos el espejo ya Necesito un poquito más de tier delay Con un poquito más de tier delay Ante... Dios No te creo Bueno, no está mal, ¿eh? Dices, ¿quieres tier delay? Toma tier delay No es malo este ítem, ¿vale? No es del todo malo A mí no me gusta mucho anti-gravity Porque tengo que estar spameando ¿Sabes? La tecla Para poder disparar de forma consecutiva Porque si no la mantienes ahí Y disparas varias al mismo tiempo Que tampoco es malo, ¿eh? Pero preferiría disparar de forma consecutiva De forma normal Pero bueno Supongo que es el precio que tienes que pagar Por 1,3 de tier delay Joder 1,3 No es poco, ¿eh? Vale Pero tenemos que guardar dos bombas, ¿eh? Para bajar a minas La brújula me gustaría mucho llevármela, ¿eh? Ah, me podría haber dado Monedicas Vale Vamos a hacer bot de una vez, yo creo No Espérate Vamos a cargar primero el megetón Por si sale ángel Los los de flies Mark Mark Es que Mark no me gusta, ¿eh? O la caja secreta Continuum ¡Uh! ¡Qué rico! Hemos elegido bien Hemos elegido sabiamente Eh, Continuum te da lágrimas espectrales ¡Wow! No sabía que te da lágrimas espectrales Qué bueno Vale, podríamos romper esto Hay una roca súper rota ahí O sea, súper rota Una... ¿Cómo decirlo? No Una súper roca, coño Mírala Esa de allí Esa es una súper roca Eh... Podemos hacer una cosa Y es morir Y entrar en la sala secreta O sea, secreta Perdón, en esta Vale, bomba Otra bomba De hecho, no hacía falta poner la bomba Que puse antes Podemos haber Cogido el fuego Y coger el... En fin, somos tontos Sí soy Que había en la tienda, por cierto La brújula Y algo más, ¿verdad? ¿Bomba? Es que me gustaría darme esto Por si hay bombas Nah, voy a darme la brújula Quiero romper la súper roca Pero claro, me hacen falta mínimo Tres bombas Mínimo Tres bombas más Vamos al espejo A ver si consigo bombas aquí en el espejo Sería maravilloso, por favor Vale, cuidado con los pinchos de las esquinas Huyendo No hace que la cague Bombas, por favor Hostia, cáncer Qué bien No querías tear delay, Herrier 1,50 Qué rico Qué suerte, tío Qué suerte, chicos No querías tear delay Toma tear delay No me deja la llama Bombas Ah Bombas, por Dios Joder Cuidado, eh Aquí no hay nada Tampoco está la... Mira, hay una roca marcada Por favor Es que Tío No entiendo El ratio de dropeo De las bombas Es que no existen Parece una broma Eh, peniquito de la suerte Qué bien Vale, bombas, por favor Vale, menos una Está bien Algo es algo Algo es algo, eh Eh, lemegetón Experimenta el treatment ¿Qué me ha quitado? ¿Qué me ha dado? Creo que no Ni me ha quitado Ni me ha dado nada, ¿no? ¿Bombas? ¿Bombas? Ay, me quiero morir Ay, el dingle este No me gusta nada Me ha roto la guadaña Me han roto las guadañas Ah, te reviento igualmente Bobo Vale, el rage está muy bien, eh Mi guadaña No Pero bueno, tengo un montón de tier delay, eh Sin las guadañas Vale, ¿dónde podemos entrar? Podríamos entrar aquí Pero seguramente no haya nada ¿No? Vale, pues vámonos A ver, puedo arriesgarme A romper la super roca Y luego esperar Que en el siguiente piso Consigamos dos bombas Lo voy a hacer, ¿vale? Me arriesgo, chicos Toma, small rock Más tier delay Más daño Voy a comprar el saquito Que está en la tienda Dame bombas, please Vale, me da una al menos Necesitamos una bomba Más que sea una Podemos meter aquí un reroll Caos No está nada mal, eh Lo que no tengo dinero ¿Cómo puedo quitarme El aspecto este? De The Lost Supongo que va por tiempo ¿Verdad? Oye, y Estando en The Lost ¿No puedo entrar en el desafío De vos? ¿Por qué no puedo entrar aquí? Se supone que soy The Lost Tengo una vida, ¿no? Lo que me gustaría Voy a esperar un poco, eh A ver si se me quita El The Lost este No se me va a quitar, gente Es que no quiero arriesgarme A morir, ¿sabes? Voy entrando en habitaciones A ver si se me pasa Vamos a darnos una vueltita Ah, bueno Puedo entrar y salir de aquí ¿Tampoco? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Cuánto dura esta transformación? Es que hay veces que se te pasa rápido Y otras que estás aquí media hora, tío Pero bueno Gente No quiero arriesgarme Lo siento Voy a esperar el tiempo que haga falta ¿Y si salgo y entro en la partida? ¿Qué pasa? A ver No entiendo Chicos, no entiendo Es que... Voy a acabar entrando, eh Me llevaría el corazón, eh Nada Nada, voy a entrar Ya está, tío Me arriesgo Es que no se me quita La transformación esta Cosa que no entiendo La verdad Bueno, pues nada Nos hemos arriesgado Y ha salido bien Mida extra Esto no está nada mal, eh Pero me llevo... Prefiero llenarme cáncer Ok Aquí tenemos que buscar Una bomba ¿Vale? Y mantener la que tenemos Si veo alguna roca marcada No puedo llevarme No puedo dejar llevarme Por la emoción Me gustaría quitarme El antigravity Yo creo, eh Ala Doble bomba Fantástico, tíos Precioso Maravilloso Estupendo Me ha quitado lo otro ¿Qué era lo otro? Ah, experimental, ¿no? Experimental treatment A ver si puedo quitarme El antigravity Quizá con alguna llama ¿Se podrá quitar con alguna llama El antigravity? Creo que no Tiene que ser con daño, ¿verdad? Bomba No puedo ser No puedo cogerlo Vale, me lo han quitado Ya está 1,64 tier delay Fuera, ¿sabes? Pero bueno Al menos puedo dejar pulsado Y atacar Tengo casi 5 tier delay Estoy muy bien No estoy nada mal Bueno, es que creo que el sumo de papá Te permite romper el cap ¿Puede ser, gente? Esta habitación es jodida, ¿eh? Joder, esta habitación se las trae, macho Por si todo esto Chocolate milk No me gusta nada De lo que me están dando, tío Nada, ¿eh? Y el chocolate milk Tampoco me gusta ¿No ha quitado? No Ah Algo bueno Vale Vale Pim, pum Pim, pum Vale, tu puta casa Tampoco me sale ángel Tampoco me sale ángel Con un 67,5 Pues perfecto, ¿no? Vamos acumulando corazones No pasa nada Vamos acumularlos Y en el 7 piso Que es 100% Uh, que bien Uh, vera negra Me gusta Fuera maldiciones Me gusta, chicos Pan, 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 pan Y aquí tenemos que bajar a minas Recordadlo, ¿eh? O estos dos, ¿no? Sí Aquí hay que bajar a minas Espera, quítame Ah, mierda Quería quitarme eso, tío Candy heart The power of love Candy heart Me daba estadísticas Cuando cogía corazones ¿Puede ser? Ay, mi cabeza Creo que sí Ay, no lo recuerdo, tío Si es así, es perfecto Porque los corazones Nos vienen bien Entonces para ambas cosas Vale, vamos a entrar aquí La cabeza de Tami Esto no debería ocurrir así, ¿vale? Que los corazones dobles ¿Vale? Los corazones de alma Y rojos Se te acumulen Para el emegetón En lugar de dártelo como vida Me parece Mal La verdad Me parece mal Un personaje que no puede acumular vida roja Necesita Eh, desesperadamente La vida azul Y la vida negra Que el sistema decida Acumulártelo como rojo Me parece mal, tío Oh, 84 Dios Mamma mía Se viene ¿Puedo coger esto? Sí, sí puedo Se viene Vale, salas secretas Pueden estar en muchos sitios No quiero estar gastando bombas O sea, para lo que sea seguro Como esto, ¿sabes? Vale, estupendo ¿Podría estar aquí la sala secreta? Vale, mira O sea, la secreta La super secreta Vámonos a las minas Vámonos, mis panitas Un momento que me como una galletita Olé Dame un modificador de bombas Por favor, te lo pido Un modificador Eso es, bebé Ah, no Pero esta es una Ay Bueno, me lo voy a llevar Mejor que Tammy Aunque si consigo brimstone Tammy free win Pero no voy a conseguir brimstone De ninguna forma Speedball Sería la tercera jeringuilla, eh Si fuesen normales O sea, sería spawn eso No Tier delay mejor Me han roto algo Me han roto de todo Eh, me han roto Bueno Tengo candy heart todavía, creo No, pero candy heart No me da nada, eh No me está dando nada Candy heart Había un combo con ese personaje ¿Cuál era? El Creo que era el El converter, ¿no? ¿Puede ser? No, el converter era con Judas Ay, no me acuerdo A ver Boiled baby No es malo Pero esto seguramente sea mejor Joder Qué mierda Acabo de quedar como un payaso Pepo clown Pepo clown, chicos Vale, el regalo estaría muy bien Sí, es un objeto de ángel gratis Me lo voy a llevar, ¿vale? Luego vuelvo por ese Y esto lo vamos a reventar Nada Pum, 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 pum Buena Es duro, eh Es duro Eso me da un corazón Eterno en cada piso Por lo cual no me faltaría Bueno, me faltaría vida Si me lo quitan Pero es muy bueno, tío Vale, fantástico Mira, es maravilloso Tengo llaves infinitas Oh Super Meat Boy fan Y Lost Soul Lost Soul Evidentemente Vamos a cogerlo al final, ¿vale? Después de matar al boss Eh... Sí, vámonos Tropicami, ¿eh? LOL Odio bastante a este boss La odio bastante Me ha roto algo, ¿eh? Speedball Vale, tengo que tirar Brimstone, ¿no? Un Mega Blast Y ese ataque Alguien me... Las canicas ¡Qué suerte! Las canicas Joder, qué objetos, tío Hostias Espérate Podemos liarla aquí, ¿no? Me puedo comer todo eso con el Void Me puedo comer hasta la llave, creo Buah Buah The Moon Me puedo comer hasta la llave, tío Eh... ¿Puedo quitar ese mensaje de arriba, por favor? Bueno, no importa Hacemos así Y hacemos así ¡Pumba! 07.1 de tier delay 07.5 de daño No está nada mal Y el MGTON El Halo Sacred Heart God's Eye Prisma Angelical God Head Celtic Cross The Waffer Monstrance Monstrance otra vez Otra vez God's Eye Scapular Acto de Contrición Spirit Sword Trinity Shield Sacred Orb The Mind Qué desaparecido Me deja las canicas El... El boss Y nos podríamos haber comido cáncer ¿Sabes? Haciéndonos un poquito de daño No comíamos cáncer Madre mía Hay este cofre Que no lo había cogido Hombre, cáncer ya no me renta, ¿no? Bueno, sí Bueno, puedo comérmelo aquí Espérate Lil Delirium Que no cojas eso, coño Vale ¿Tenemos la llave o cuchillo? Sí, perfecto, nos vamos Cómo nos hemos hinchado En la sala del ángel, ¿eh? Bueno, ahora es importante Que no nos quiten las cosas Es lo más importante, vamos 12 corazones Duplica tus corazones Esto me lo quiero llevar Espérate, The World Vamos a revelarlo Hierophant Muchas gracias Y esto me lo va a llevar Para duplicar los corazones Que consigamos Y volverá a ser lo mismo Como en la próxima sala de ángel Madre mía, madre mía, madre mía Full hell Coge eso otra vez, anda Pam, 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 pam ¿Valdría la pena hacer este desafío? Muchas gracias Curved horn No paro de coger las cosas ¿Qué me da esto? ¿Cuánto daño me da? Creo que no vale la pena el daño Curved horn y cancer Posiblemente los mejores trinques del juego Aunque es que La spirit sword No merece la pena Con la Perdón, cancer no merece la pena Con spirit sword Pero claro Dejar cancer Significaría confiar En no perder la spirit sword ¿Me entendéis? Y si en algún momento La pierdo Creo que voy a agradecer Tener cancer ¿Qué mal suena eso? Ay, qué mal La carita de los corazones Es la polla Son los corazones miedosos Gracias Intento un tanto Es un mod De los corazones miedosos Otro cofre Enorme Qué suerte, coño Cinco Seis llaves, eh Estica analógico Me podría comer todo, eh No, 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 no No te lo comas, ¿no? Solo 52 de Dear Delay Hostia, pues igual Ahora sí renta Al tener tanto Dear Delay Al tener tanto Dear Delay Igual sí renta Dejar el cancer, ¿no? ¿Me puedo llevar algo? ¿Algo de eso vale la pena? El cupón quizá, ¿no? Bueno, podría coger Y absorberlo Espérate, vamos a usarlo primero Y lo absorbo Y me Bodina Bugs Me falta volar Vale, me ha dado A los fuegos Que no me den más Por favor Bien Mom's Contact Esto es muy bueno A mí ese objeto me encanta, ¿vale? No sé si a vosotros también Pero a mí particularmente Me gusta mucho El poder congelar al enemigo Tenemos nueve de suerte Yo creo que sería fácil Vale, vámonos ¿Qué tal, bonita? Bueno Un placer, ¿eh? Buen combate Va, este objeto es un asco La vela Pascal O Pascual Pascal Creo que es Vale, buen combate Amigo mío Voy a llevármela Y... Nos vamos ya, ¿no? Buah, voy muy roto, ¿eh? Voy muy roto Lo sé que... Recordad que son objetos temporales Como me los quiten Me quedo en la mierda, tío Vale, por aquí no es Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Ese saquito negro Me ha dado la vida, ¿eh? ¿Eso no puedo cogerlo? No, no puedo cogerlo No, no, no me des No me des Y no me rompas las cosas Por favor, te lo pido Y claro, hay algunos fuegos que están Que sobresalen Y no puedo protegerlos ¿Has visto como los disparos de la Spirit Sword? Junto con el homing shot del... Del Sacred Heart Mola un montón, tío Vaya combo más guapo Vale, espérate Esto es... Eh, ¿qué hay aquí? Una pildorita Shot Speed Vale, gracias El MGTON Dark Boom No está mal No sé cuántos objetos tengo, ¿eh? Vale, 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 vale Cuidado con esto, cuidado con esto Cuidado con esto Cuidado con esto Vale, no sé si me han quitado O he perdido algo, ¿eh? Uf No sé si me han quitado O he perdido algo Pero por ahora parece que estoy bien Vale, estamos bien Eh, ¿cómo era esto? Ah, vale Ya me acuerdo Se ha apagado algo, ¿eh? Ah, un fuego normal Ok Odd Moose Room No Little Brimstone Vale No vale nada Porque no consigo cargarlo Buen combate, ¿verdad? Espectacular Eh... Vámonos Me han apagado Me han apagado algo, ¿eh? Dios, qué roto voy, tío Qué roto voy Este personaje es una locura, ¿eh? Corpse Eh, corazoncito Thank you Podría donar en la máquina de donación Para tragarme el trinket Opa Mira, acto de constricción Me lo va a llevar 12 de Tier Delay Que realmente no me vale para nada, ¿eh? Ay, me los podía haber comido Realmente ¿Y si me como la llave? Uno contra el tío Pero, ¿cuánto...? The Soul Holy Mantle Sacret Otro Sacret Heart El Halo The Waffer Soul Locket Estrella de Belén Trinity Sheet Qué locura, tío Qué locura Qué locura Este personaje, ¿eh? Vale, hay una bomba ahí que quiero realmente Me ha quitado el Holy Mantle Eh, otro Joker Buen combate, ¿no? Otro cofre gordo Locus de pestilencia Cuidado Ya Vale, devuélveme el cáncer Lol, el Tier Delay 13 con 30, chaval Me parece una locura tener tanto... Lol, se me ha estampado delante Me parece una locura tener tanto Tier Delay, ¿eh? Vale No le doy a los cojones Bueno, le doy con el proyectil No le llevo a dar con la espada, tío Vale, muerto Speedball Pum Otra vez de Soul Ah, y el de Soul El de Soul que dejamos atrás No lo cogí, ¿no? No me acordé El de Soul que dejamos atrás El que nos salió un cofre grande 7 de Tier Delay Ah, por la Estrella de Belén Ah, por la Estrella de Belén Lo va a apallar de una vez Death List Bueno, sí Demegetón Falso Ph.D. No está nada mal el falso Ph.D., ¿eh? A mí me encanta ese objeto ¿Dónde estoy? Es que no... No sé qué está... No, me largo No entiendo No veo el camino No veo el camino Hay demasiadas cosas encima de mí Y no veo el camino, tío Vale ¿Cuánto va a durar, Mother? Me va a durar un asalto, ¿no? Esta mujer Only for... Eh, basura Vale, vámonos A ver A ver cuánto me dura Como le baja la vida, ¿no? Cuidado el Brimstone Adiós, Holy Mantle ¿Me ha quitado algo? No sé el qué No, me ha quitado un Sacred Heart Me está quitando todo Me está quitando todo Nah, está muerta ya Da igual Muere Muere, puerca Me ha quitado casi todo, ¿eh? Vale Hemos desbloqueado Beth Essence Esencia de Beth No tengo ni idea de lo que es La verdad Pero bueno, chicos Una run bastante rapidita 45 minutos Matando a Mother Está muy, muy bien Es que La Bethany Tainted Está rota, tío O sea, este personaje Está bastante broken Solo me falta Gridier con ella Y bueno Con todos los demás Me falta... Mira, con Forgotten Habría que hacer Delirium también Tengo... A los Tainted Los tengo bastante completos, ¿eh? Me faltan los Guarros Como Lazaro Como Eden Gridier con The Lost Y Tainted Jacob Que no sé, tío Igual de meter un mod o algo Porque es demasiado horrible Este personaje En fin Espero que os haya gustado De nuevo Perdonad que no tenga Así puesta la cam Ni nada Voy a la cama Voy a intentar recuperarme un poquito Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao ¡Suscríbete!